La película buenísima. Es un excelente pedazo de memoria. Me pareció excelente. Está bueno, pero me da vergüenza. No, me parece excelente. Me gustó, la verdad que hacía rato que no había todos los movimientos obreros juntos, ¿no? Vemos varios documentales y cosas, pero me parece que esta como que cierra más la historia. Genial para que la gente joven pueda hacer memoria sobre la lucha obrera, sobre todo. Es decir, realmente te abre un poco el panorama. Y bueno, me sigue admirando ver a los chicos, tener ganas de conocer lo que sucedió y posiblemente en algunos casos tomar algún ejemplo. O sea, por lo menos yo me llevo una huella, una historia, ¿sí? Resumida. Y me la llevo a la fábrica. Re interesante en ese sentido y que brinda un montón de herramientas, digamos, no solo para la clase trabajadora, sino también para el movimiento estudiantil. Bueno, no sé, he visto todo así, capaz que me impactó, pero... Me pareció interesante que eran todas gente muy común y que en otro ámbito no lo veo tan así. No, que era la lucha de la gente común. Y me gustó el compañero que al final, el compañero Edelcarlo, que dijo, esta lucha, esta postura ante la vida me permitió conocer a lo mejor de la clase. A gente solidaria, a gente de bien, a ser mejor persona. Eso es lo que más me gustó de la película. Es espectacular tener desarrollado en imágenes y audio, bueno, y experiencias que nos sirven para el presente y para el futuro. Más que nada para el presente. Y se elegirán las vías, digo, dependiendo del tiempo y también con esta experiencia previa, digamos, teniendo... Decía una de las... de la señora esta de prensa, ¿no? Que, bueno, que esto tiene que servir como una matriz, donde yo digo, bueno, esto ya se hizo, fíjense en esto e inventen, hay que inventar. Tratar de cambiar la sociedad, que es lo que esperaban estas personas que lucharon en la época que les tocó vivir, ¿no es cierto? Yo estudio en el normal 1 para maestra y poder pasarla ahí, está muy bueno el mensaje. Bueno, me va a servir. Me va a servir ahora, estamos presentando lista opositora, ya oficializada, en contra de Daer. Un peronista, un gordo de la CGT, y bueno, nos va a servir también como experiencia, ¿no? En la lucha esta. Un peronista, un gordo de la CGT, y bueno, nos va a servir también como experiencia, ¿no? En la lucha esta. Un peronista, un gordo de la CGT, y bueno, nos va a servir también como experiencia, ¿no? En la lucha esta. Gracias.